Una marca con más de 70 años en el mercado viene de la mano de Viago. Mi nombre es Oscar Eterovic, gerente de ventas de la marca. Así como usted decía, es una marca con mucha experiencia, una marca que ha desarrollado un producto muy bueno, de muy alta calidad, componentes en primera. Y bueno, aquí contentos de estar presentando estos dos modelos iniciales que traemos para el público de Bolivia. La característica principal es el motor Mitsubishi de 2400 cilindrada, turbo. Que eso es lo que estamos enfocados ahorita en comunicar, que es un motor turbo con eficiencia tanto para la fuerza, el poder de la camioneta, como también para el consumo. ¿Estarán estos vehículos ya a la venta? Estamos aquí ya con los vehículos para entrega inmediata. Ya se han vendido algunos. Hoy día es el lanzamiento oficial, pero ya venimos algunos días antes preparándonos. Y bueno, la gente que pasa aquí por el showroom, que está súper bien ubicado, ya hemos tenido algunas ventas. ¿Podemos decirle el precio? Claro que sí. Tenemos la N7, que está en 33.900 y por lanzamiento en 31.900. Y la N1S está en 27.900 y 26.900, la que viene de estándar, sin bloqueo diferencial. Y también contamos con los 2.000 dólares de descuento por lanzamiento. La verdad que súper contentos con la marca HH, porque bueno, Diallo va, sigue creciendo, nos siguen trayendo novedades. Y bueno, como bolivianos, estamos súper felices por tener tremenda marca. ¿Cómo está? Mi nombre es Camila Rivera, los esperamos acá en el showroom de esta nueva marca que estamos seguros que tendrá mucha aceptación.